Bienvenidos a este canal que tratará 10 curiosidades de la región metropolitana. Tiene una superficie de 19,077 kilómetros cuadrados. Su superficie es similar a países como Nueva Caledonia y Eslovenia y en América es similar a Bahamas y El Salvador. Siendo Panamá la provincia más grande con una superficie de 8,763 kilómetros cuadrados. Después Colón con 4,868 y Panamá Oeste que es la más pequeña con 3,128. Tiene una población de 2,563,535. Es similar a países como Jamaica y Namibia y en América es similar a Jamaica y Trinidad y Tobago. Siendo Panamá la provincia más poblada con 1,713,070. Después Panamá Oeste con 560 y 7,886 y Colón con 282,579. Está dividido en 3 provincia y una comarca que son Colón, Panamá, Panamá Oeste y la comarca Madurandí. Sus distritos más poblados son Panamá con 1,184,140, San Miguelito con 315,019, Arraiján con 220,779, Colón con 206,553 y La Chorrela con 161,470 habitantes. Esta región es de la zona que dio territorio para la zona del canal y es de la región más competitiva sobre el fútbol. Es la región con más movimiento portuario y contenedores de Latinoamérica. Su importancia obviamente es el canal de Panamá, la zona libre de Colón y el cultivo de piña. También en la industria, empresa, turismo, bancos, pesca. Su cultura es altamente influenciado por la cultura española, estadounidense, africana, caribeña, colombiana e indígena. Por su casas, sus músicas, dialecto, por sus monumentos e historias. Esta es la zona con más cantantes de reje en español y es una zona altamente urbana. Esta parte de Panamá ha visto hechos históricos como la independencia de Panamá de Colombia, la construcción del canal de Panamá, la invasión de Estados Unidos, la recuperación del canal, etc. Su fiesta son la Feria Internacional de la Chorrera, las patronales de San Francisco de Paula, fiestas patronales de la Virgen del Carmen, el aniversario de la ciudad de Panamá, el Santo Cristo de Portobelo, Feria Nacional de Colón. Panamá, Colón y Panamá Oeste comparte el canal de Panamá, Colón y Panamá Oeste el lago Gatún, Panamá y Panamá Oeste comparte el puente de las Américas y el centenario y la línea 3 del metro, Panamá y Colón el ferrocarril. Caminando en este mundo ando yo, sin un rumbo, sin destino, sin razón, sin nadie como tú.